vídeo 3 del tema, muchachos recuerden que estamos acá aquí lo que nos falta es el formulario buscar ya, entonces nos falta que se inicie y ver el tema del Raising Sable entonces vamos a en los eventos Component Resize del formulario buscar y vamos a hacer uso de lo que hicimos arriba pero ahora con mucho cuidado recuerden siempre, ojalá que me escuchen y vean el vídeo y lo retrocedan cada vez que, para que eso lo aprendan usted puede copiar y pegar, no hay problema pero copia y péguelo bien entonces, si yo quiero el formulario buscar alimento ahora va a ser el buscar alimento y se acabó, ya si va a copiar y pegar, hágalo bien es el colmo que cuando copian y pegan no hacen mal ya es como, no sé en fin, entonces el formulario buscar alimento Component Resize y obviamente vamos a hacer lo mismo nosotros que hicimos con el botón crear alimento pero lo vamos a hacer con el botón buscar alimento doble clic buscar alimento y va a hacer el formulario buscar alimento ya, el que se va a establecer va a estar centrado Resize y aquí aún no false porque necesito ver de cuánto va a a estar ese tema así que hagan lo mismo play buscar alimento mira y quedó perfecto mira ese buscar quedó pero perfecto quedó igual que el otro así que lo vamos a dejar igual y el Resizable Resizable no Resizable Resizable lo dejamos como false ahí está uy, quedó maravilloso ya vamos a poner pause para que lo puedan ver ya muchachos, atención lo que podríamos hacer también es poner este tema que no se pueda redimensionar por favor, con atención que no se pueda redimensionar ya también entonces nos vamos al código al constructor obviamente y vamos a decir this punto o más que this set Resizable false ya entonces en ese momento set Resizable false yo ya no puedo redimensionar y mira y se agrandó un poco se agrandó vamos a tener que mejorar eso se puede mejorar con el set bounce 482 x 418 se puede mejorar con el set bounce ya hoy día quiero ver todas las partes de la interfaz gráfica para que no quede duda si queremos saber la el ancho y el alto específico también lo podría hacer como los otros con el con el tema de los eventos entonces a ver vamos a ver eventos component resize y obviamente como vamos a copiar mucho cuidado aquí porque ahora va a ser del formulario principal ya entonces basta que yo diga this punto get with y this punto get head y en ese momento me va a dar obviamente el ancho y el alto de este formulario pero tranquilo muchachos no sean si estoy haciendo lo mismo que hice con el otro pero con este formulario si si es que se perdió quiere decir que está automatizado porque no está cachando lo que estamos haciendo yo estoy haciendo lo mismo que hice con el otro formulario pero lo estoy haciendo con este 499 por 454 si entonces digo se pon 0 ah está arriba 499 por 454 ahora porque hice todo ese ese jaleo porque quedaba una línea aquí que no me gustaba nada más ya vamos a decir que se centre obviamente después que se redimensione listo ahora porque hice todo ese jaleo cuando vean ese video se van a dar cuenta porque yo ponía play y se veía una línea y no podía redimensionarlo era solamente por eso que nos faltan los títulos no hemos puesto títulos ni ahí ni a esa ventana ni a ninguna ni a ninguna ya como poner los títulos jframe las propiedades del componente propiedades título title o title el primero va a ser jtransgenic ya el formulario registrar el título va a ser registro de alimentos recuerde que si quedó atrás es mucho mejor que ponga atención porque si va a estar ahí todo el rato intentando buscar alimentos buscar alimentos ahora si tiene los títulos jtransgenic registro alimentos y buscar alimentos y búsqueda nos falta y búsqueda es con acento búsqueda alguien sabe por qué es con acento con una tilde porque es drújula señor Silva es una palabra drújula ya y todas las palabras es drújulas se acentúan señor no no bien entonces búsqueda es con acento yo igual soy malo para esas cosas pero hay veces que me doy cuenta hay veces que no vamos a intentar hoy día hacer todo lo de la interfaz gráfica bien ya para después tirarnos con con el ejercicio ya de llama búsqueda vayan y eso me queda grabado el señor burón no fue en todo el día maravilloso ya a ver listo yo creo que ya estamos en condiciones ah y lo que nos falta mira es que cuando apretemos esto también se llame ¿o no? si si o no ahora lo hemos hecho es básicamente lo mismo que hace este botón pero acá arriba entonces primero vamos a a copiar fíjate que yo no mira yo hago doble clic aquí y no me hace caso otros componentes lo abro y listo atención muchachos vamos a copiar lo que está en este botón si y lo vamos a pegar en el action performance del crear alimento ya crear alimento doble clic y veo lo mismo o sea el set bounds el centrado el resizable false y el visible true true el buscar es lo mismo selecciono buscar y listo y listo entonces ¿qué es lo que hace ahora este formulario? archivo crear alimento perfecto buscar maravilloso salir también y control r y control v o sea yo aprieto control r y se abre el formulario control v y se abre el formulario buscar ya o sea más hermoso atención lo que lo que Carlos me había dicho era profesor yo pongo buscar y me aparece el no al tiro debería aparecer nada entonces claro efectivamente yo puse ese no ahí muchachos para ver como quedaría entonces basta que en el en el buscar vamos a hacer clic aquí en el buscar yo borre ese no ahora Carlos y listo ya lo borre y cuando voy a a ver si es sí o no cuando le pongo buscar así es claro así es entonces ahora yo aparece nada y esto muchachos mira yo puedo escribir aquí aquí va a haber otra cosa esto no esto no debiese ser así ya el que yo escriba entonces vamos a dejar esos tres componentes como no editables no editables entonces a ver atención atención me posiciono en el en el txt nombre de la búsqueda en este caso y dice al lado editable o editable no lo mismo voy a hacer con la marca no categoría para que no sea editable o sea para que no puedas escribir ahí ¿por qué? porque en el en el búsqueda yo quiero mostrar datos ahí no quiero que tú pongas datos ¿cachado no? pues ahora no editable ¿qué más nos falta? a ver es crear está el signo correctamente este tema está ok listo creo que ahora sí creo que ahora sí estamos en condiciones de empezar recién a hacer el ejercicio o sea imagínense estos muchachos en las propiedades André de txt algo ¿dónde está? o sea recién estamos en condiciones de poder programar este tema funciona nada o sea si fuese si que fuese prueba todo lo que hicimos ahora un todo con cuea si es que ¿por qué? porque porque hicimos nada o sea esto es nada muchachos ¿y por qué fue así porque yo partí al revés partí con el entorno neográfico que eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta yo para una prueba no voy a exigir que usted ponga la fotito ni nada por el estilo ¿ya? eso yo lo veo ahora para que usted vea cómo se hace entonces usted cuando haga algún ejercicio cualquiera para la prueba el que usted quiera parta con las clases fíjate que la clase de alimento no está ni hecha y nada tampoco entonces ese tema lo vamos a ver el próximo martes mañana ya y este video va a llegar hasta acá gracias gracias Gracias.